En cuanto se acercó frente de mí, un hombre se gozando de dolor. Salude mi amigo, cuénteme, me dijo ya la vida se me va. Seguí del amor de una mujer, le di lo que tenía en el cuerpo. Sin ellas hay oscuridad. Entre vino y humo de cigarros, se fue perdiendo el tiempo y la cordura. Reímos, maldecimos y lloramos, perdidos en el mar de la locura. Vi el golpe de luna cercana y vi el amor de mi reflejo. Los clientes de la barra se curaban de mí porque le anaba al espejo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!